La gira ha ido en ascenso para mí, gracias a Dios, como debe ser. El concierto como tal fue muy bonito, tuvo mucha magia, como fue el primer concierto todos estábamos súper atentos. Luego nos fuimos a Munich y fue bastante difícil porque la sala era súper distinta a muchas salas que conocíamos, se escuchaba algo donde estábamos nosotros y otra cosa súper diferente afuera. Pero bueno, nos fuimos acostumbrando en el poco tiempo que tuvimos, gracias a Dios, que también me gustó mucho la energía de la orquesta en el concierto. El público se emocionó bastante, gracias a Dios también. Luego nos fuimos a Lisboa, tuvimos dos conciertos y me parece que ahí fue donde tocamos Cherezat por primera vez en la gira y que los solistas a mí me parece que estuvieron, no sé, impecables, pero increíbles de verdad. Hubo un momento cuando estaban aplaudiendo que yo en particular, particularmente, este, sentía que como mucha emoción, como si quisiera llorar, pero después dije, no, mejor no hago ridículo. Y me quedé tranquila, pero de verdad me sentí muy emocionada por los solistas de la orquesta. Sonó muy bien, muy exacto, la orquesta estaba como compacta, estaba entregada en el concierto. Fuimos después a Toulouse, donde el público estaba increíble. Aplaudía muchísimo, detrás de nosotros había unos niños que nos gritaban y mucha gente decía a cualquier cosa, a Venezuela y todos nos emocionamos. Obviamente, como ya tenemos muchos días aquí, en lo que dicen Venezuela, a todos se nos mueve algo por dentro y empezamos a gritar y a saludar a las personas. Estamos aquí en Londres. Hoy es el primer concierto, con todas las expectativas del mundo, ya es la segunda vez que venimos por acá y, bueno, preparándonos muchísimo porque tenemos que, obviamente, mantener o superar la expectativa que tienen aquí. Aquí supongo que es bastante difícil porque sí es una de las capitales musicales del mundo. Claro, ya después de tocar el concierto de hoy, tenemos que entregar todo lo que quede, si nos queda algo, todo lo que quede para ese concierto. Y, bueno, depende del público, como nos aplaudan, como sea la recepción. Pues, no sé, vemos que inventábamos, bailábamos o no sé. Vemos que inventábamos ayer en los vices, a ver que sale divertido para que la gente vea algo diferente. Y, finalmente, después de todos los conciertos que ellos ven aquí, nosotros les entregamos un poquito de una pasión venezolana. Gracias. Gracias.